El comercio de las armas en Estados Unidos ha dejado más de 25.000 muertes desde el año 2016. Sin embargo, la ganancia anual promedio de 9.000 millones de dólares de las empresas solo en Estados Unidos, estimula a una industria que, además, empieza a expandir su oferta de muerte por el mundo entero. Estados Unidos y su exportación mundial de terror. En el año 2021, el gobierno de México inició una lucha legal en contra de 11 empresas armamentistas estadounidenses por proveer de armas a los cárteles mexicanos y contribuir a la violencia en la nación latinoamericana. Ya estas empresas hacen armas a la medida de los clientes de México que se dedican a la delincuencia organizada con lujos en las cachas especiales, y ellos lo saben. De acuerdo a investigaciones, el 70% de las armas en México provenían de los Estados Unidos. Al existir un casi nulo control sobre la venta de armas, los contrabandistas contratarían a personas con antecedentes limpios para comprar varias armas a la vez en distintas tiendas, y posteriormente entregarlas a los cárteles que se encargarían de traficarlas a México. Ellos saben cómo estas armas son traficadas, saben que se venden a través de armerías corruptas, pero estos fabricantes eligen utilizar a estos vendedores y estas prácticas para poder sacar ganancias del tráfico de armas con los cárteles. La demanda pide que estos fabricantes paguen dinero por los daños causados a México, pero lo más importante es que dejen de hacerlo. Sin embargo, expertos legales no creen que la demanda pueda tener alguna efectividad, por el alto grado de inmunidad que la industria armamentista posee en el país norteamericano. Porque yo sí tengo pruebas de que el señor Ted Cruz, senador de Texas, Guatemala también ha denunciado el flujo sin control de armas procedentes de los Estados Unidos. En los últimos tres años, el país centroamericano ha visto incrementar el número de homicidios, de los cuales el 80% ha sido con armas de fuego. Curiosamente, en esos mismos tres años, Guatemala se ha posicionado como el segundo destino en Latinoamérica, después de Brasil, de las armas semiautomáticas de fabricación estadounidense. Organizaciones criminales transatlánticas Denuncias recientes también han apuntado que el envío masivo de armas por parte de Estados Unidos hacia Ucrania estaría alimentando a grupos extremistas de varias partes del mundo. El servicio de aduanas de Suecia ha expresado su preocupación de que dicho armamento, especialmente el de más alto poder, caiga en manos de bandas armadas que operan en ese país escandinavo. Según un reporte oficial del Pentágono, en los primeros meses de la guerra en Ucrania, las fuerzas militares de Estados Unidos no fueron capaces de monitorear el destino de muchas de las armas enviadas al país. Las guerras pueden brindar oportunidades para que las armas caigan en manos privadas a través del robo o la venta ilícita, lo que a veces crea mercados negros de armas que perduran durante décadas. Una variedad de actores criminales y no estatales pueden intentar adquirir armas de fuentes en Ucrania, durante o después del conflicto. Muy al inicio, Polonia, Rumania y otros países fronterizos denunciaron ser inundados con armas que nosotros enviábamos para la guerra. Y el otro caso conocido fue que altos mandos militares enviaban cargamentos que vendían a minoristas del mercado negro. El efecto boomerang de la violencia En las manifestaciones acontecidas en Francia, tras el asesinato de Nahel Marsuk, la Cancillería de Rusia denunció que muchas de las armas enviadas por Occidente, y principalmente por Estados Unidos, en apoyo a la guerra de Ucrania, terminaron en manos de los manifestantes franceses. Las armas enviadas a Kiev terminan en manos de estos manifestantes, y están siendo utilizadas contra la policía en Francia. Radicales nacionalistas de toda Europa se han vuelto activos y alentados. Ahora ven que sus acciones e ideas no solo están permitidas, sino que se financian bien, y además que las armas se envían a países que los apoyan. Puedo asegurar indiscutiblemente que al frente de batalla estas cosas no están llegando. Supongo que si no puedes ver dónde están esos equipos y no puedes contestar dónde están, entonces sí, estamos frente a un agujero negro. No es la primera vez que este interés de la política estadounidense por la guerra, y el poco control sobre las armas, se adjudica a la millonaria presión que la industria armamentista ejerce sobre la clase política del país. Y hace preguntarse, si los tiroteos masivos y la muerte por armas de fuego, forman parte del tan codiciado estilo de vida norteamericano, ¿no debería el mundo entero también formar parte de esta práctica aterradora?